Estamos presenciando una parálisis educativa que en otros países ya se resolvió por el control oportuno de la pandemia. En México no podemos abrir las escuelas porque no hemos logrado controlar la pandemia. Estamos ya en 71 mil muertos y estamos con más de 600 mil contagiados según los datos oficiales y la cosa sigue porque no se ve ninguna medida del gobierno para contener el avance de la pandemia. No podemos abrir las escuelas entonces y le estamos dando a nuestros jóvenes, a nuestros niños un sucedáneo de educación a través de la televisión que todo mundo sabe que es un fracaso, que no va a sustituir a los maestros y a las aulas y a las escuelas como venía funcionando la educación antes que ya venía funcionando con problemas. Y esto va a ser una tragedia porque va a ser una generación perdida para el pueblo de México. La infraestructura del país se está deteriorando aceleradamente, sobre todo la de las comunidades rurales, carreteras, caminos, drenaje, pavimento, agua potable, luz eléctrica, todo se está deteriorando aceleradamente. No reciben nuevas inyecciones de dinero, no hay inversión para renovar, para darle mantenimiento a todos estos servicios y evidentemente el tiempo hace su papel y todo esto se está deteriorando. Y en el proyecto de egresos de la federación no hay prácticamente nada de dinero para que estas necesidades se atiendan.